Por favor Sebastián, a lo que habías adelantado, lo de Gaby Walsh, atención por favor con esto y esta denuncia que realizó la modelo Gaby Walsh contra este señor, estamos hablando de Rodolfo Friedman, padre, en este caso contanos por favor Sebastián, te escuchamos. Así mismo hablemos de Rodolfo Friedman porque según Gaby Walsh este señor le ofreció dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ella, a cambio de tener una noche íntima a solas, Rodolfo Friedman quería pagar lo que sea según el posteo de Gaby Walsh. Gaby Walsh nace esta denuncia publicando una captura en su historia de Instagram donde se lee un mensaje proveniente del aparente perfil de Rodolfo Friedman y dice el mensaje. Hola, soy Rodolfo Max Friedman Cresta, ¿vendrías a Villarrica un día entre semana? Puede ser sábado, me da igual. ¿Cuánto cobras? Me decís por esta y ¿cómo querés el pago? Quiero estar una noche contigo, espero tu llamada o Whatsapp besos, dice el supuesto mensaje en el que Rodolfo Friedman supuestamente quería contratar los servicios sexuales de Gaby Walsh. Ella publica esto muy enojada y dice, what the fuck, dice Gaby Walsh. Y a este que le picó, dice, así arranca todo. Y publica esto. Publica esto en su cuenta de Instagram y se armó un guarará, ¿verdad? ¿Un guarará? Rodolfo le pidió, le quiso contratar a Gaby Walsh en la que le faltaba, ¿verdad? Es lo que empezaba a decir la gente que Rodolfo tiene fama de su guardadí, ¿verdad? Enseguida, Rodolfo Friedman se pronunció en su cuenta de Instagram, en la misma cuenta de Instagram de la que aparentemente le escribió a Gaby Walsh. Y dice el comunicado, a la opinión pública, que el día de la fecha Gaby Walsh publicó en su historia algo que supuestamente le envié yo. Aclaro que no fui yo, tal vez una de mis cuentas falsas. Ahora ella se verá con la justicia. Difamación, calumnia e injuria. Aclaro que me perjudica, por ser yo un profesional político, y novedad acá, estar casado con Nancy Quintana de Friedman. Porque al parecer volvió el amor. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No, hombre, estás jodido! ¡Qué carajo! ¡Al parecer volvió el amor! ¡Váyanlo! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Vayamos, vayamos, vayamos! ¡Esto es una joda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a pasarle a nadie! ¡Vamos al poder del amor! Quiero escucharlo de Eli Villara, por favor, en serio. Bueno, al parecer volvió el amor y justo se encuentra con esta muralla, con esta pared. ¡Ay, no! Nancy de la infidelidad de Rodolfo. Bueno, pregunto, mira, hay dos cosas, Sebastián, ¿no sé si terminaste? Sí, como quieras, no sé, decime. No, 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 pero ¿qué? ¿Quieres que siga? Terminar y aparte consulto algo. ¿Quieres que siga? Bueno, después de este comunicado, Gaby Welsang publica un intercambio de mensajes que tuvo con Rodolfo Friedman en el privado. ¿Verdad? Rodolfo Friedman le escribe desde la misma cuenta, eso es muy raro, ¿verdad? Es el mensaje más largo. Le escribe desde la misma cuenta, no vayas a publicar algo que no estás segura. Primero que no me gustas para nada y ni gratis quiero estar contigo con el cuerpo de hombre que tenés. Y mira, es mi número, pero no mi cuenta. Tengo 20 cuentas falsas con el mismo perfil y las mismas fotos. Ahora te envío un escribano para que te afirmes si soy yo el que escribí y te voy a hacer una querella por difamación, calumnia e injuria y vas a tener que responder penal y civilmente. ¿Penalmente? Estás comunicada, doctor Rodolfo Max Friedman Cresta, cédula de identidad 404. Bueno, ya está. Y responde Gaby Welsang, dale, espero lo mismo, usted va a tener que demostrar lo de prostituta. Tenga buen día y no sea tan ignorante de escribir de la misma cuenta, le decía. Gaby Welsang, a mí no me parece simpático. Ustedes se ríen, pero a mí no me parece simpático. Una situación, chicos, por favor. Sí, es complicado. Espera. Vamos, sí, Juan Manuel, te escucho. No, digo, el posteo de Gaby, de todas maneras, Gaby nunca le acusa, sino lo que ella hace es publicar el perfil de donde le escribieron. Así mismo. Claro. Claro, pero lo que es un detalle que no es mayor es que en realidad le reclama del mismo perfil. Claro, que le dio ese mensaje. La cual ella había capturado. Por eso me reí yo, ¿verdad? Sí. Claro. Totalmente es. Lo que me llama la atención en el caso de que sea él o que sea otra persona o cualquiera que quiera un interés, ese no es el mecanismo y me extraña a esta altura que no se sepa. No es nunca ese que viene a la persona. Aparte, Gaby está embarazada. Para mí hay dos cosas. ¿Siempre hay intermediarios? Gaby está embarazada. ¿En serio? Gaby está embarazada. Pero para mí hay dos cosas. Yo lo sabía. Llamativas, ¿verdad? Uno, aparentemente, y no puede ser, me da miedo ya también, aparentemente vos no querés garchar con Rodolfo y ya te manda. Ah, juro. No le podés demandar a todo el país que no quiere estar contigo, ¿verdad? Nancy cortó con él y le mandó. O sea, así nomás ya termina la cosa. Y segundo, lo que me llama la atención es quién será el hombre tan letrado y vivo en este planeta de querer garcharse a una modelo y hacerse pasar por Rodolfo, ¿verdad? Yo creo que lo último que vas a conseguir haciéndote pasar por Rodolfo es un levante. Discúlpenme que le diga, pero... Pero si le dice que le va a pagar. Claro. La gente le quiso levantar nomás. Le dijo cuánto cobrar. Sí, vino que le va a probar. Y si eso pagáis, peso argentino, dólares o cuánto. Hay otra cuestión donde dice, yo tengo varias cuentas mías falsas, dice. O sea, que son de él también las cuentas falsas o se expresó mal, ¿verdad? Yo creo que se expresó mal. Ahora, otra cosa que me llama... Bueno, no sé qué discutimos si le escribió de la misma cuenta. O sea, no sé qué podemos indagar tanto, ¿verdad? Y encima el detalle es ese, mira, y la manito ahí abajo. O sea, en el texto donde tantea ya está la manito. Y en la explicación o en la aclaración también está la manito. O sea, muy parecido a Rodolfo, la persona que escribió. Muy torte. Siguió Gaby Walsh. Esto así, último, porque después como se armó todo un revuelo, ya habilitó el hazme una pregunta. Y empezó a responder preguntas con respecto a este caso, ¿verdad? Y en uno de esos posteos, en una de esas historias que hizo, trató de ñoquis a Rodolfo Friedman. Pero primero le dijo, anda a perseguir en tu sillita con los consoladores que decían las otras. Dice Gaby Walsh en referencia al relato que hizo en su momento Nancy Quintana de que Rodolfo la siguió con un consolador y demás. Después le dice a un seguidor, aceptá la oferta de Friedman. Y le dice Gaby Walsh, ya aguanté ñoquis mucho tiempo. ¡Hala, pucha! Ahora pelear con bolsas desinfladas no, decía Gaby Walsh. ¡Qué cruel! Después, por último, le dice a alguien, ¿será aceptar lo de Rolfi? Y después si le da un infarto. Y ella dice, jajaja, denuncia a Yegma. Yegma dice porque ella tiene una denuncia por parte de Paulo da Silva, ¿verdad? Sí. Y dice, por asesinato ahora. No, gracias. Decía Gaby Walsh. Y hasta ahí el informe Álvaro. Bueno, vamos a pasar a...